Que tenga un toque especial, que sea como es, un aspecto tan normal, que a veces ni la ves, que no sea un huracán, que nunca existen sol, un aroma familiar, que sea que si bien, que sea que a tu amor, escribo en un cartel, un hombre busca a una mujer, esa palabra es conocida, que va como roqueando la vida, es simplemente diferente, si tú la ves, va a ser mío como el varón, ven a entregarme la mano. Un amor de juventud, sin trucos al hablar, que brille bella con la luz, y con la oscuridad, nuestra luna no es el sol, ni campo ni ciudad, ella es ella, porque sí, porque ese es su papel, que está casi casi abril, que escribo en un cartel. Un hombre busca a una mujer, esa palabra es conocida, que va como roqueando la vida, es simplemente diferente, si tú la ves, va a ser mío como hermano, ven a entregarme la mano, yo soy un hombre y busco una, esa palabra es conocida, que va como roqueando la vida, es simplemente diferente, si tú la ves, va a ser mío como hermano, ven a entregarme la mano, yo soy un hombre y busco una mujer, esa palabra es conocida, que va a ser mío como hermano, ven a entregarme la mano, yo soy un hombre y busco una mujer, esa palabra es conocida, que va como roqueando la vida, es simplemente diferente, si tú la ves, va a ser mío como hermano, ven a entregarme la mano, yo soy un hombre y busco una mujer, y busco una mujer. Y busco una mujer. Y busco una mujer.